Bien, las autoridades de República Dominicana y de Puerto Rico trabajarán para mejorar sus relaciones económicas. Danilza Vargas está en directo desde la isla borinqueña y nos cuenta de los planes del presidente Danilo Medina para los dominicanos residentes allí. Adelante, Danilza. Muchísimas gracias. En efecto, aquí seguimos en la fortaleza, que es la casa de la gobernación aquí en Puerto Rico, donde se mantienen reunidos cerrados para la prensa el presidente Danilo Medina y el gobernador de esta isla, Alejandro García Padilla. Apenas hicieron asomos por el balcón frontal de esta sede para saludar a los medios de comunicación que nos encontramos a las afueras de esta institución, que es la casa de gobierno. Y de acuerdo a las informaciones, ambos también compartirán un almuerzo junto a sus esposas, Cándida Montilla de Medina y Wilma Pastrana, posterior a este encuentro que mantienen. Previo a esto, a las 8 y 55 de la mañana, fue el recibimiento oficial del presidente Danilo Medina, como es de rigor, con los honores correspondientes. Inmediatamente pasaron los honores, tanto Medina como García Padilla ofrecieron declaraciones de manera formal sobre los encuentros que se desarrollarán en el día de hoy. Ahí el mandatario resaltó que él y el gobernador de la isla son los continuadores del legado de Eugenio María de Hostos, por lo que aseguró que ambos pueblos no pueden trabajar por separados y deben acercarse un poco más. Alejandro y yo decidimos, si teníamos la suerte y la ayuda de Dios de ser elegidos, él aquí en Puerto Rico y yo en la República Dominicana, de impulsar esas relaciones a lugares sin precedentes, hacer lo que nunca se ha hecho en la profundización de las relaciones de Puerto Rico y de República Dominicana. Porque no podemos entender que dos países tan cercanos estén tan distantes. Nos sentimos tan hermanados y tan pocas veces nos abrazamos. Nos sentimos tan vinculados y tan pocas veces trabajamos sobre ese vínculo. Por eso, mi agradecimiento, señor presidente, a usted, a los ministros que le acompañan, a los miembros de su gabinete. Pero también el presidente Danilo Medina dio un cálido saludo a los dominicanos residentes aquí en la isla y también les envió un mensaje. Un saludo a la comunidad dominicana que reside aquí en Puerto Rico, un abrazo de hermano y desde aquí decirle que trabajamos en la República Dominicana para que nadie tenga que salir exiliado económico de su territorio porque en nuestro país no se brindan las condiciones para vivir con dignidad. Bueno, y de acuerdo a las informaciones que tenemos de último minuto, parece ser que la agenda ha variado un poco. Ya la ofrenda floral que se tenía previsto para la una de la tarde, que encabezaran el gobernador Alejandro García Padilla y Danilo Medina a los bustos de José Martí, Eugenio María de Hostos, Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, pues ya no la encabezarán ellos, sino que se ha delegado al canciller de la República y al secretario de Estado de aquí de Puerto Rico, David Bernier. Y eso se estará desarrollando mientras los mandatarios se trasladarán al restaurante Bocados Divinos que pertenece a un chef dominicano solo conocido como Rafael, que reside aquí desde hace más de 30 años, donde compartirán ese almuerzo que había dicho previamente. Luego de ahí a las dos se trasladarán al centro de convenciones, donde desde la llegada del mandatario pues están reunidos los funcionarios, tanto dominicanos como de aquí de Puerto Rico, acordando los informes y los acuerdos que se firmarán para sellar estas cooperaciones y también mantener las relaciones bilaterales. Nosotros seguimos dando cobertura a todo este recorrido que ha hecho el presidente Danilo Medina aquí en Puerto Rico y esta reanudación de lo que son los acuerdos bilaterales para llevarles todas las incidencias que ocurren aquí. Ahora yo retorno con ustedes. Bueno, muchísimas gracias Danilo. Sí, por supuesto, seguimos pendientes de la agenda del presidente Medina allí en Puerto Rico. Buenas tardes. Buenas tardes.